Late un corazón, déjalo latir, miente mi soñar, déjame mentir. Late un corazón porque verte nuevamente, miente mi soñar porque regresas lentamente. Late un corazón, me parece verte regresar con el adiós. Y al volver gritarás tu horror, en ayer el dolor, la nostalgia. Pero al fin bajará la voz y atará tu ansiedad de distancias. Y sabrás por qué date un corazón al decir que feliz. Y un compás, y un compás de amor, unirá para siempre el adiós. Ya verás amor, qué feliz serás. Hoy es el compás, es del corazón. Ya verás que dulces son las horas del regreso. Ya verás que dulces los reproches y los besos. Ya verás amor, qué felices horas al compás del corazón. Ya verás amor, qué feliz serás. Sabás, que el abrazo's. Ya verás amor, qué feliz serás. Yo verás amor, qué feliz serás.